Bueno, hablar de consultoría hoy me parece que le queda chico a lo que hoy las empresas necesitan. ¿Por qué? Porque las empresas saben perfectamente lo que tienen que hacer desde lo ambiental. Entonces, Franchise Associados no solamente asesora, sino acompaña y ayuda a sus clientes, a las empresas y a nuevos emprendimientos a incorporar la variable ambiental en los procesos productivos o en el desarrollo de los emprendimientos de los que estamos hablando. Yo creo que las empresas hoy no solamente desean y necesitan incorporar la variable ambiental solamente por el cumplimiento del marco legal, que no es poco, el marco legal es muy amplio, muy estricto, sino también porque hoy el mercado así lo exige. Incorporar variable ambiental, incorporar tecnologías limpias, trae aparejado nuevas oportunidades de negocio. Me parece que el objetivo para este año es a nuestros clientes, es que nuestros clientes logren hacer un cambio, mejorar, tener un vínculo con su entorno socioeconómico inmediato más ambientalmente amigable, si así se quiere. Que encuentren nuevas unidades de negocios asociadas al mejor desempeño ambiental de cada una de las actividades que están desarrollando.